Es emocionante ver el ingreso de los chicos, elizar la bandera, ver las caritas felices, aunque se las tapan con el barbijo, pero estar en la aula, en la escuela, la verdad que nos emociona a todos, tanto a los docentes, creo que a las familias y a los chicos en especial. Los chicos se adaptan rápido, eso también es cierto, pero bueno, siendo claros en cómo tenemos que ingresar, cómo tenemos que permanecer, eso nos va a dar tranquilidad de que todo va a estar bien y que cumplimos con el protocolo que estipula desde el Ministerio de Salud. Así que eso es fundamental, que los tengan bien claros. Sí, nos estuvimos preparando muchísimo, como le dije al comienzo del día, de la jornada, es interesante saber y ver cómo todos ponemos un granito de arena en esto para que funcione. Ellos cumpliendo el protocolo, nosotros abriendo la escuela y dándolo mejor. Esto va a hacer que sea la presencialidad la reina de este año. Obviamente que continuar con la escuela abierta, ese es el principal, que tratar de tener todos los cuidados para que no se cierre ninguna burbuja, que no depende de nosotros tampoco, ¿no? Y tratar de subsanar aquellos contenidos que no fueron dados o afianzados el año pasado, incorporándolos este año. La intención es que los chicos tengan una buena educación, con calidad, con poder darle todo lo que corresponda al año anterior y este año. Se redujo los horarios, bueno, obviamente al ingreso todo un protocolo para estar, en los recreos un protocolo para permanecer, en los salones. Así que bueno, eso nos va a permitir a nosotros también acomodarnos y adaptarnos a nuevas situaciones, porque obviamente esto es nuevo también para nosotros. Bueno, sí, esa reducción de horario también implica que sea intenso el momento que estamos en la presencialidad. ¡Gracias!